Música 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 ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Apájense! ¡Apájense! ¡Que la mano viva con la chica! ¡Y al ritmo del marco! ¡Así, échale color! ¡Gracias! 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 Si te quiero, mujer, no le haces que seas una gemada ¡Gracias! 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 El niño sería dispuesto a nadar Y el perfecto camino En una casa muy rica De la ciudad de la bolsita Por el niño cuando la perna Le escondieron la vida Para mi pareja Una mujer muy bonita ¡Vamos! 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 A contar Asos Y no se me lo repartí, de los pibos de sonida, tengo suerte y sufrir. Esa es la vida mentira, y después de la vida, eso nadie ha sentido. Y no se me lo repartí. 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 ¡Gracias!